Originario de Juan Aldama, Zacatecas, estudió la carrera de arquitectura sin terminarla en la Universidad del Valle de México. Sin embargo, su inclinación por la actuación lo llevó a tomar clases de teatro en el estudio de actores. Dimitrio Sarrás durante tres años, Miguel se dio a conocer por su personaje de la tartamuda en un comercial de televisión. Participó en las obras Mi Amigo el Unicornio, México canta y aguanta y atrapado sin salida. También participó en El Séptimo Arte, al lado de María Elena Velasco, en las cintas Ni de Aquí, Ni de Allá. Se equivocó La Cigüeña y Las Delicias del Poder, la interpretación siempre fue su fuerte, y como gran actor incursionó en el drama. Logrando así participar en las películas Perdita Durango, 1997, y Sexo, Pudor y Lágrimas, 1998. Tiempo después inició su participación en los programas Picardía Mexicana, La Hora Pico, La Parodia, El Privilegio de Mandar, XH de RBZ, Derbez en Cuando y al Derecho y al Derbez. Trabajó también en telenovelas como Serafín, Mi Destino Eres Tú, Vivan los Niños, Contra Viento y Marea, La Madrastra y Destilando Amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!